Música Y aquí estamos en la segunda partida de Skywars Skywars obviamente no es Skywars Es Skywars, Skywars, Sky, mi pene, mi pene Estamos en el mapa de Mystic, Mystico Y como estamos viendo aquí abajo pues está bien pinche estructurado Bien chingón, chingón Y vamos a ver con quien estamos Joder No, no puedo jugar con Mocos A huevo que puedo jugar con Mocos Y estamos aquí en la partida de Skywars Pues si ya tenemos para empezar ya tenemos una espadita y un arquito que nos va a servir demasiado Y pues vamos a ver que Que onda, ay es que estoy enfermo Vamos, vamos, mina, 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 mina No puede ser que todavía no me sepan los fucking controles Después de ratillo jugando Entonces ya nos vamos a proteger rápido Chingón Esto nos lo vamos a poner a este lado Y los bloques nos lo fundemos a este lado Y vamos salimos, salimos No creo que me sorprendan Como diario A ver, tenemos a este chavo Que no se va a esperar Lo que le va a salir ahí ¡BOOM! ¿Dónde vas Papantla? Pobrecito 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 Lo están comiendo ¿Qué pedo? ¿Por qué sale para allá? Güey, eso es mentira ¡Joder! 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 ¡Puta madre! Y aquí estamos de nuevo en un juego de Skywars Un nuevo video de Skywars Y vamos a jugar Skywars en el mapa de Elfín El de End Y estamos en el servidor de Isocraft ¿Y por qué estás en ese servidor? Porque sí ¡Sí! Y vamos a intentar ganar Aunque no les prometo nada Como siempre Porque pues no soy tan bueno Jugando a este juego Pero bueno A la verga Hago lo que se puede No, hago lo que se puede Entonces vamos A agarrar las cosas Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, nene Nos equipamos Espadita aquí Este aquí Los huevos en la mano Blóquese Blóquese Vamos a ver ¿Quién es el primer nene? ¿Quién es el primer nene? Tírate, pendejo Tírate, 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 tírate Tírate Pendejo Eso ¡Pum! ¿Quién viene hace a mí? ¡Pum! ¡No! Lo he fallado Lo he fallado, tío ¡Ven, perro, 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 perro! ¡No! Y aquí estamos de vuelta En la cuarta partida del día En la cuarta partida Que vamos a jugar En el mapa Crystals Como estamos viendo Es un mapa Pues chulo Está chulo Pero es mucho Muy propenso A que me caiga Bueno Vamos a intentar ganar la partida Bueno, yo no sé ni por qué Chingados hago eso Si realmente Es muy poca Las veces que gano las partidas Pero bueno Intentaremos pasarla bien En la partida Intentaremos Tocar cojones Y tocar chichis Y todo Intentaremos Chingar a la gente En pocas palabras También quiero decirles Que Estamos en el servidor De IsoCraft De nuevo Les digo Y pues a ver Qué onda A ver qué onda Cómo nos va En este mapa Pues Pues Generalmente me va Pues Más o menos Ok Empezamos agarrando Las cosas Rápido 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 Ok Nos ponemos esto Y la espada aquí Rápido Ok Tenemos Tenemos TNT lanzable Eso es bueno Nos ponemos La de esta De proyectiles Nos ponemos La espadita Y nos ponemos Las Las ¿Cómo se llaman? Las Las Se me fue el pedo Ok 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 Te tumbamos Te tumbamos Te tumbamos Te tumbamos Te tumbamos Tú te caíste Ok Rápido Más o menos Ponemos esto aquí Y esto aquí Ok Aventamos una TNT Una TNT Que no pasa nada Ok Hay que jugar De miedo Hay que jugar De miedo Ok Casi me caigo Estúpido Este chavo Este chavo Viene Ok Matamos dos Es la partida Es la partida Es que es demasiado Propensa esto Que me caiga Tiene miedo Maldito mapa Me confunde Os juro Que me confunde Este mapa Nos ponemos Esto Rápido Rápido Tenemos Tenemos La oportunidad De poder Venir Así que Rápido 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 Jamás había Hecho esto Ok Tenemos Peto Nos ponemos Peto Vamos Bien armados Vamos Bien armados Vamos Bien armados Vamos Bien armados Excelente Papá No tenemos Flechas No tenemos Fuck you Flechas Pero tenemos Huevos Y muchas ganas De jugar Vamos Nenes A la victoria Uy 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 Pinche Furia De huevos Perro Que estúpido Que estúpido Que estúpido Que estúpido Que estúpido Lo tenemos Lo tenemos Lo teníamos Pendejo Lo teníamos Ganó Ganó Puto Francis Ah Francis Wey Ay Que se va a ser Pendejo Bueno chicos Hasta aquí Les voy a dejar La partida Ya vimos Que no he ganado Ninguna La verdad Pues la gano Bien La gano Bien El Francis No tengo Nada en contra De él Solo es Una expresión Así Por enojo Pero bueno Espero les haya gustado Este video Y os van a dejar Tu like Favoritos Compartén con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras Cabrón Pero yo me Que este video Lleguen más jugadores Y que sepan Que he subido La segunda Partida O el segundo capítulo Del noob En Skyboards En Skywars Es que Porque Skyboards Es que se escucha sensual Bueno ya A la verga Chao